Martes 12 de Octubre del Tiempo Ordinario Jesús, el huésped espiado Hoy en el Evangelio se nos narra cómo un fariseo invitó a Jesús a comer a su casa. Pero apenas el invitado se puso a la mesa, aquel fariseo comenzó a criticarlo en su interior, sorprendido de que Jesús hubiera omitido el rito de lavarse las manos. Jesús, percibiendo ese escándalo farisaico, le dijo abiertamente a su anfitrión cuáles eran las condiciones de muchos fariseos, que se ocupan de limpiar por fuera la copa y el plato, pero en su interior estaban llenos de maldad y de rapiña. Hoy Jesús nos hace un fuerte llamado a evitar la hipocresía. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos, y en ellos quisiste congregar una sola familia para ti, llena los corazones de todos con el fuego de tu amor, y enciende en ellos el deseo de un justo progreso por sus hermanos, para que, por medio de los bienes que en abundancia das para todos, se realice cada uno como persona humana, y suprimida toda división, se afiancen en el mundo la igualdad y la justicia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 1, de los versículos 16 al 25 Hermanos, no me fregüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente, y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora, en nosotros por medio de la fe, de principio a fin. Como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Porque las cosas de Dios, que se pueden conocer, las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado. Puedas perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo, para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles, y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal, por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúperos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad, que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 18 respondemos. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos los cielos proclaman la gloria de Dios. Aclamación antes del Evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, de los versículos 37 al 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior, no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación en torno al Evangelio Hoy el texto evangélico nos presenta aquella escena en la cual un fariseo invita a Jesús a cenar. Pero apenas Jesús se sienta a la mesa, aquel fariseo comienza a criticarlo en su interior. Y esto porque Jesús no cumplió las normas de lavarse las manos tal como lo hacían en la tradición judía. Jesús aprovecha esta oportunidad para exhortar al fariseo e invitarlo a la conversión del corazón. Pues los fariseos se fijaban más en las cosas exteriores que en aquello del interior del hombre. Jesús también a nosotros nos invita a ser fienes a la verdad, a no buscar dobles caras y a no ser hipócritas. Porque Jesús bien sabe que la radicalidad del Evangelio es la unidad entre pensamiento y sentimiento, la unidad entre sentimiento y acciones y la unidad entre estas tres que es la dignidad íntegra del hombre. Jesús nos recuerda que estamos expuestos a caer en la mentira, en la falsedad, en la doble cara. Pero es el Espíritu de Dios, es la palabra del Señor lo que nos mantiene fieles a la verdad. Pidamos hoy al Señor que seamos fieles a nosotros mismos y que seamos fieles también a su llamado. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.